¡Hey! ¿Qué pedo van a YouTube? ¿Cómo están? Espero que sea muy chido. Pues bueno, les traigo un nuevo video, un nuevo gameplay de Black Ops. Vamos a ver cómo nos va. Estamos totalmente en vivo. Entonces esperemos y me vaya bien porque si no sería una pinche decepción, ¿verdad? Para todos ustedes que hagan eso en vivo y me atoren. A ver... ¡Ahí va uno! ¡Ahí va uno! ¡Ahí va uno! ¡Máteno! ¡Ahí está! ¡Vientos! 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 ¡No! 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 ¡Uh! 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 Por poco, pendejo. Por poco me chinga. ¡No! 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 ¡Ahí va! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué se van? ¡Ah! Pues... Si bien sabroso que lo estoy atorando y se van. ¡No hambre! Me dejaron con la Claymore en la mano. A ver quién se fue. ¡Ah! De nuestro equipo todavía se fue. ¡No mames! ¡Viene uno! ¡Viene uno! ¡No! 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 ¡Ah! Por poco me atoran, cabrón. En la jeta le puse la pinche bala. ¡Está! ¡Está lagueado el juego, ¿no? Se ve todo lagueado. ¡No! 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 ¡Dejó bala! ¡Ay! ¡No! ¡Hombre! ¡Pues qué mal pedo! ¡Hombre! ¡Está todo lagueado el juego! ¡Pero ahí se lo vean chido ustedes! A ver si tengo que agarrar esta arma, aunque sea pedorra. Pero sí la necesito porque luego se me acaban las pinches balas. Vamos a ponerla ahí. Luego ahí cae. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Espérame, voy a mutir a este cabrón. ¿Qué pedo? ¡A la puta madre! ¡Cállate, cabrón! Ya ven, cayó uno. Les dije. Cayó. ¡Ah! ¡Este puto amor italiana! ¡Qué hot, gamer tag! ¡Qué hot! Ya se dónde vas a salir, güey. Ahí está, ya te vi. ¡Ah, me lo ganó mi compa! ¡Ay, güey! ¡Ese güey me espantó! ¡Ah, qué pedo, pues! ¡Ah, hambre chinga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí podemos! ¿Están ahí arriba? No, están acá adentro. Ahí tiene que salir el güey. ¿Qué les dije? ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Doble, doble, ah, güey! ¡Oh, güey! ¡Tiré el pinche spy plane en el mismo que tipo que hace, güey! ¡Ah, este güey sí me toro el puto! ¡Todos traen ghost! ¿Por qué hacen eso, pues? Yo también me puedo poner ghost, pero... La verdad no le veo el chiste. ¡Ay, güey! Pensé que era enemiga. ¡Todos traen ghost! ¡No mamen! ¡Cabrones! ¡Ay, no caí! ¡Órale, cabrón! ¡Muérase! ¡Ah, por poco me lo tiran a mí, güey! ¡Por poquito me lo tiran a mí! ¡Ay, qué pedo! ¡Ay, me anda buscando el putito! ¡Me anda buscando! ¡Bien vengativo él! ¡Por ahí anda un vato! ¡Qué pedo! ¡¿Por qué no lo matan?! ¡Ah, chinga! ¡Tengo que matarlo yo! ¡Ah, córrele! ¡Ya te vi, güey! ¡Ya te vi, güey! ¡Vámonos aquí! ¿Dónde está hasta abajo? ¡Ándale, puto! ¡Cómasela! ¡A ver, spy plane, spy plane, vamos a curarlo ¿Por qué me los ganan, pues? ¡Bientos! ¡Ahí está otro! ¡Ahí está otro! ¡Ahí está, cabrón! ¡Ahí está, cabrón! ¡Ahí está, cabrón! ¡Doble, doble! ¡Agárrala y vete! ¡Vámonos, vámonos! ¡A huevo! ¡Me los chinguejos! Bueno, banda, espero les haya agradado mucho el video ¡Vean cómo se salen los cabrones! ¡Qué putos! ¡Nos vemos la próxima, banda! ¡Espo les haya agradado! ¡Vean ahí cómo me los atoro! ¡Y también me quedé con el chopper, eh! ¡Y eso! ¡Prepárense para el Black Ops 2! ¡A ver cómo nos va! ¡Nos vemos la próxima! ¡Bye! Bueno, banda, ya por último del lado derecho van a tener un video random un video X de los que he subido y del lado izquierdo van a tener el video anterior que subí ¡Eh! Si eres nuevo en el canal dale en suscríbete por favor ya que me ayudarás muchísimo y no se olviden de dejar su like nos vemos la próxima ¡Bye!